que justamente por la mamalona están pidiendo 65 mil varitos vean nada más raza que belleza de mamalona les encontré 87 mil varitos raza de las mejores por acá en precio y todavía a tratar 179 mil 800 este es año 2001 en el mismo motor por ella piden 118 mil varitos a tratar racita buenos hermosos días estamos ya por salir de este tianguis pero estoy haciendo el intro hasta el final como vieron ahí en el título vamos a hacer un videito de las meras mamalonas f 150 mijos no a ver que nos encontramos a ver cómo están de precio pero sobre todo a ver cómo andan de precio mis queridísimos perraquitos sean bienvenidos y sus canales este es el tianguis de actopitan la hermosa chingona en hidalgo nos acompaña el burritos el día de hoy estamos estamos bienvenidos a re canales bueno razón ha dicho lo dicho hablado lo hablado justamente nos vamos a empezar este vídeo con esta mamalona en año 97 efe 150 rojita endiabladita vean nada más vámonos directamente con los datos concretos para que ustedes no se me queden con las dudas de ninguna de ninguna información bien en estándar original raza sepan que hay algunas versiones algunas más bien algunas troquitas que son automáticas y las convierten en estándar este es estándar 100% originalita ahí están los interiores bien en cabina y media que justamente pues es pasajera también de la parte de atrás tres puertas que la puerta que se le abre en la parte del copiloto de allá ahorita la vamos a abrir racita en año 97 gabachita título y pedimento en seis cilindros en un motor 4.2 razona pero bueno quiero mostrarles que justamente viene eléctrica todo le sirve todo le funciona interiores ahí están intactos bueno pues de uso verdad claramente mi racita para el chilito mordido el taquito placer o raza la pintura no tiene madre raza está bastante chingoncita obviamente bien cuidadita para las cuestiones por aquí pues de lo que quieran la chambita el comercio justamente llevársela un dominguito por ahí en familia fin de semanita allá en cole acá en razón ahí está tres puertas como les menciono están pidiendo por esta mamalona 138 mil varitos a tratar aquí arrancamos racita espero que les vaya gustando este videito por aquí los voy leyendo en los comentarios que les va apareciendo como ven los precios y todo lo demás mismo añito raza nos encontramos por aquí otra efe 150 que es lo que cambia pues el color justamente y la cabina esta es cabinita sencilla el motor vendría siendo prácticamente el mismo seis cilindros 4.2 y viene también en estándar vean nada más que belleza raza estoy bien seguro que el día de hoy nos vamos a encontrar cosas hermosas como las que están viendo viene recién enllantadita vean ahí están llantas nuevecitas y viene con título y pedimento el título es tejano es decir que viene directamente del estado de texas hay en eeuu emplacada por aquí en hidalgo raza y es cabina sencilla para los amantes que les gusta y solitos que dicen a mí me no me gusta la compañía yo solito mi música y ya estuvo pues órale carnal esto es para ti o carnala no hay que reconocer cuando un interior viene chingón y creo que esto ya viene forrado para proteger justamente la troquita raza como la ven esta no es eléctrica viene austerita en el mismo año como les menciono y también con título y pedimento razón a la pintura pues bueno ahí está la están viendo justamente ustedes están pidiendo por ella 120 mil varitos a tratar aquí les estoy dejando en este momento el teléfono de contacto para si la quieren ver quieren checarla calarla llevarse la su ranchito que el taquito placero pues pónganse en comunicación con los dueños así por aquí les dejo una en año 97 nos encontramos tres seguiditas ya no están viendo 149 mil 800 también es gabacha en seis cilindros en estándar porque son las más comunes no cortamos sirviendo también de qué va esto esto es cabina y media amigos que justamente son las tres puertas gabacha con título y pedimento para la gente que no sepa wow vean el interior de esta troca está pero hermosísima no es por nada raza pero guau qué hermosa troquita amigos de me me encantó el interior está guau la palabra del día de hoy va a ser está guau qué perrita hermosa bolsa de aire viene en austerita y todo pero amigos la neta es que el interior es una verdadera chulada y por aquí nos encontramos otra mamalona también en cabinita y media vean nada más mi raza está si piden un poquito más porque justamente pues viene más detallada vean 179 mil 800 este es año 2001 en el mismo motor en 4.2 y también en estándar vean ahí está pues justamente el exterior detalles que le pusieron a la troquita los estribos justamente que son de una versión como tipo deportiva y estos emblemas de ese 150 que le hacen ver qué hermosita mamacita chula y esta está más hermosa raza y trae algunos manditos al volante bolsas de aire para la seguridad y todo y esta es creo que es cuatro puertas y no me equivoco cortamos y del otro lado porque algunas son tres puertas nada más en cabina y media les voy a dejar también el contacto ya saben que esto me dio expuso un informativo 179 mil 800 así es cuatro puertas raza está bastante chula en las otras serán tres puertas más más bien se les abría la parte en la parte derecha tras la tercera en este en este caso es cabina y media en cuatro puertas y se encontró una mamalona guau de hermosa amigos se trata de una f-150 en año 94 que viene todita original raza cuando compren una camioneta en este estilo en estos años así como antigüitas como clásico unas pues tiene que valorar que sea casi toda original me estoy refiriendo a pintura interiores molduras no que no venga picada sobre todo son cuestiones que considere no si pueden revisarla muchísimo mejor en este caso esta troquita pues viene los rines vean las los rines son originales y trae además llantas nuevas vean nada más esas llantas de gajo vean las de la parte de enfrente raza qué belleza de mamalona y les comentaba pinturita original interiores originales vestiduras bien cuidadas de motor anda jalando chingón se trata de un motor en ocho cilindros en automática en 5.0 raza en cabina y media obviamente verdad y vean justamente ya para estos años raza ya traía algunos mandos al volante se veía que ford ya desde ese entonces estaba pensando hacer algunos no algunas modificaciones ir integrando lo que son los los mandos al volante y pues ya desde estas épocas decían pues le vamos a dar chulito ahí estéreo para que le vayan poniendo las musiquitas raza hermosa la troca me gustó muchísimo viene también de vidrios eléctricos es una camioneta que viene en título y pedimento razona la mamalona en año 94 viene justamente con un precio nada más y nada menos de 120 28 mil varitos a tratar aquí les estoy dejando el teléfono para que ustedes puedan comunicarse por aquí con el dueño qué motorzote se le escucha raza por aquí les dejo una en año 93 yo creo que esto va a ser de los precios más accesibles que vamos a encontrar por aquí se trata de una efe 150 también título y pedimento que viene en motorcito 8 cilindros y que justamente por la mamalona están pidiendo 65 mil varitos 65 mil varitos qué onda hermano automática si no me equivoco que es motor 50 está cerrada pero por aquí les voy a dejar también el teléfono de contacto puro metal metal perro raza de esos que son así pónteles enfrente mi hijo y vean nada más en nada de que ahora que la fibra de vidrio que acá no no estas son para justamente para el aguante raza 98 varitos otra efe 150 en año 98 mil por año no en seis cilindros en estándar en cabina sencilla que son las comunes cabina sencilla cabina y media no creo que haya doble cabina justamente vean que es lo que más nos encontramos yo creo que hasta años más posteriores viene con con título título pimiento verdad es 42 verdad su motor en estándar 42 va 156 año 2000 eléctrica seis cilindritos por aquí les les encontré otra raza vamos a regresar por la blanca y para la color vino porque no encontrar a los dueños viene en estándar también pues justamente para que vayan ya no me voy a quedar tanto en las camionetas más o menos para que vayan viendo los precios no que esa es la idea del día de hoy o de mis vídeos más bien que vayan investigando si quieren comprarse una mamalona ya sea en años antiguos o en años más recientes este 2000 vean en cabina y media una chulota también cuatro puertotas en estándar motor 42 que justamente pues son los motores de estas mamalonas no este título y pedimento verdad jefe título y pedimento y vamos a continuar la necesidad ya encontramos por aquí el dueño de la mamalona vino esta de aquí se trata de una una forcita en año 2000 que viene justamente en ocho cilindros es la que habíamos preguntado que es la tritón vean nada más esta mamalona raza el color está muy chingón también son troquitas que vienen en un motor uff perro grandísimo mi jose es 4.6 bueno normalmente debería de ser de 5 para arriba 5 0 5 algo pero este también hay tritón en 4.6 en automática obviamente son cajitas automáticas y hay ford que si hay estándar pero son en años más antiguos la neta no he visto ford que sean estándar en años recientes y sobre todo en ocho cilindros a eso es a lo que me refiero no en cabina y media ahí está su interior que jálate por el chilito mordido que échate una chelita que vete para allá de campo o vete con la abuelita año 2000 título de pedimento por ella piden 118 mil baritos a tratar en automática aquí les estoy dejando el teléfono échenle una llamadita raza 87 mil barito raza de las mejores por acá en precio y todavía a tratarnos encontramos una negrita mijos como la mera alma del chamirre así eran señores forcita 87 6 cilindros en estándar que viene en 4.9 pues ya prácticamente motor coyote 5.0 vendría siendo pues yo creo que eso 8 cilindros aunque es estándar en 6 cilindritos interior ahí está rojito híjole qué hermosita cabinita sencilla vienen estas justamente chingonas yo creo que para mí sí me gustaría una de estas unas una azul o una roja que es tan preciosa raza me gustan mucho la neta sinceramente prefiero mucho más estas cuadradas que las líneas nuevas se me hacen más bonitas les puedes no sé este hacer varias varios ajustes pero sobre todo yo creo por el estilo a mí me gusta bastante está 87 mil baritos bien en título y pimiento en calidad precio más bien a mí me parece que pues bueno sobre la cuestión que estamos hablando ahora con los precios elevados yo creo que va a tardar este este algunos meses todavía en que se normalicen los precios de los autos usados pero ojalá que lo hagan pronto para que me pueda comprar mi mamalón a racita continuar raza les acabo de encontrar una f-150 y quiero que vean los cambios de línea justamente este es una camioneta más moderna viene en cabina sencilla y es 4x4 pero vean justamente para la para la gente que le voy entrando a este mundo de los carros o de las trocas lo primero que se nota bastante en cambio es el frente sin duda teníamos unas f-150 que eran más achatadas que yo les llamo trompa de ballena y estas que ya son más cuadraditas más chingonas no que se ya se ve un frente más acá como perro y más como imponente no vean por ejemplo viene llegando una cabinita sencilla que vendría siendo justamente esas que les menciono anteriormente entonces pues bueno trocas nos vamos a encontrar muchísimas lo que quiero que vean es también pues lo que lo que ha cambiado esta sigue siendo austera a pesar de que ya es un año más actual no treman los al volante si trae bolsas de aire y yo creo que ese estéreo se lo pusieron si no trae estéreo de pantalla muchas veces se los incorporan raza a lo tienen no les miento 4x4 para todo terreno llantas que le tuercen las quijadas al chamirreas en las noches de tempestad o en las noches por ahí batallosas del lodo razona no entonces pues bueno es una camioneta que viene en factura de empresa y están pidiendo por ella 195 mil varitos a tratar como vieron en transmisión automática no en año 2010 raza se me olvidaba comentarles que justamente para que vean ustedes el estilo el cambio y llantas de gajo también para todo terreno por aquí había encontrado una rojita justamente muy parecida a esta que están viendo por aquí en cabina sencilla será del jefe buenos días jefe es usted la roja cuánto está pidiendo por ella 230 en año 2003 verdad es 8 o es 6 es 6 cilindro facturita original en automática está muy bonita raza único dueño factura original en año 2003 creo que por aquí hay un número de contactos y me permite se los podría pasar por aquí 55 13 53 96 88 único dueño 83 mil kilómetros recorridos y por aquí les dejo un poco del interior raza para que ustedes pues tengan opciones variadas chingonas mamalonas para los gustos que necesiten y también sobre todo que vayan viendo del presupuesto que les acomode me encantó la pintura amigos me encantó la pintura sin duda es una cosa que guau no bien cuidadita una perrita mamalona que para mí pareciera que estuviera o que chingoncísima raza se ve que está grande grande de palanca mijos grande de motor rines preciosos y me emociono mijos me emociono porque la neta perrequitos justamente un día quisiera tener una de estas troquitas vean les ponen hasta aquí el trapito para que el canal no venga con sus patas de gallo o de caballo y le ande batiendo por ahí los interiores madre mía qué hermosa estos nada más vienen en lo que se conoce con cuarta no sea bien en primera segunda tercera cuarta y reversa ya no tienen más no son motores que vienen en seis cilindros en cuatro en cuatro dos raza que se conocen justamente verdad a ver pues bueno título y pedimento canales dinos los precios los precios que es lo que nos interesa están pidiendo 137 mil varitos por ella y en título y pimento como le digo gabachita a la gente que no sepa lo que es el título y pedimento amigos el título vendría siendo justamente la factura de eeuu el pedimento es el documento que necesitas para ingresarla a territorio nacional como ven los precios hasta este momento como ven las troquitas por ahí recomienden algunos tianguis en el norte que próximamente estaremos visitando y continuamos y justamente hablando de las largas de las largas y grandes nos encontramos por aquí una que está bastante largota raza es una una muy parecida a la anterior se trata de una trocota que viene en un motor mamalón hijo del chamirrias en ocho cilindros en 4.6 viene toda eléctrica y viene lista para llevártela con tus compitas o con tu familia al pueblito echarte unas chelas y justamente disfrutar un viaje bien cómodamente hermoso con todos tus seres queridos bolsitas de aire para la seguridad interiores ahí los tienen algunos detallitos claro está por el tiempo por el uso por el cigarro por lo que sea les dejo justamente lo que mis ojos y la cámara les está mostrando en este momento no tiene detalles para nada de pintura es una troca que viene en título y pedimento y que viene raza en un año 2000 están pidiendo 123 mil varitos por esta mamalona hija del chamirrias y continuamos cabinita y media ahí está justamente el espacio que se me hace una trocota pero enorme nos encontramos una camioneta que viene en año más reciente imagínense las las que vimos por ahí de las que son batea un poco más larga imagínense esa pero nos trasladamos 10 o 15 años más al futuro y nos encontramos una f-150 bastante reciente en cabina y media que la neta está muy chula vean de inicio pues bueno viene en un motor en 8 cilindros tritón que son 4.6 y le digo al amigo pues para hacer 8 cilindros no es un motorzote porque es 4.6 yo digo que de 5 para arriba de 5.0 ya sería un motor acá perro no como el del mustang justamente que es el llamado motor coyote viene toda eléctrica raza en título y pedimento y es cuatro puertas de inicio pues bueno que vemos en los en los cambios de esta camioneta pues ya viene con algunos mandos al volante en realidad el motor es el mismo yo creo que el frente el tablero sería bastante destacable mencionarlo porque la transmisión pues también nos encontramos transmisiones automáticas en 8 cilindros no en año 2005 y con título y pedimento por ella están pidiendo 210 mil varitos a tratar aquí les estoy dejando justamente el teléfono de contacto mi raza y razona les encontré una trojita mamalona no es una f-150 es una 250 y la voy a grabar me van a decir bueno canales estabas haciendo f-150 si raza pero la neta encontrar 250 en buenas condiciones y sobre todo que sea nacional porque la trojita es nacional yo creo que de aquí china de aquí a china y de regreso no encontramos ninguna facturita de semi nuevos más copia del origen eso quiere decir copia de la factura original que es el seguimiento que le tienen que dar ustedes cuando compran en una con una factura de semi nuevos en año 2002 y vienen está dar 4 este 6 cilindros en motor 4.6 raza lo más chingón lo más perrillo pues bueno la transmisión que es una chulada para irse justamente a la carnita asada trae unos estribos que dicen bronx que supongo que no son de ella porque se ve que están soldados la pintura pues bueno está bastante chingón cita y viene en cabinita sencilla racita bueno cuánto estarán pidiendo ya se estarán preguntando mis perraquitos pues bueno nada más y nada menos que 115 mil varitos a tratar aquí les estoy dejando el teléfono viene con cámara de reversa y estéreo de pantallita para que ustedes puedan ponerse por ahí las buenas musiconas que cambia cuáles son los puntos más importantes de una de una 150 a una 250 que es lo que cambia porque yo las veo igual la capacidad de carga es una tonelada mayor sin problema tú la carga le pones un doble una trail la jala chingón o sea entonces en capacidad de carga es yo creo que sería el punto más importante porque el motor y en todo lo demás es lo mismo no yo la verdad si me dedicara así 100% a la chamba yo compro una una 250 entonces tienen más fuerza para para arrastre para carga para todo espero que nos encontramos siquiera alguna alguna otra en doble cabina esta es cabina y media en cuatro puertas para que vean más o menos el espacio que ya he hecho ya he hecho especiales de estos justamente raza vienen automática raza y por ella están pidiendo 148 mil varitos también es nacional lo que he estado viendo raza es que en años más recientes justamente ya encontramos más camionetas nacionales que gabachas en los años anteriores yo creo que al 2000 y hasta 2000 y algo encontramos muchas camionetas que vienen del gabacho y del 2000 para acá ya hay muchas camionetas nacionales esta queda meramente información porque pues no hay teléfono de contacto entonces 148 mil varitos y nacional pues hay muchísimas opciones la neta raza variado yo los invito a que vengan por aquí el tianguis vean esta en tritón en año 99 en 8 cilindros y es motor 4.6 les digo que yo creo que si les faltó un poquito de litraje por lo menos que fuera 5.0 motor coyote para que tuviera un poquito más de fuerza pero es 4.6 caja californiana en cabina y media supongo que es dos este cuatro puertas para la familia para el viaje para llevársela al ranchito que la carnita asada pues ahí tienen los interiores y obviamente por su caja es 8 cilindros raza ya lo demás ya se lo saben voy a decirles el precio y justamente viene en título y pedimento para que nos vayamos rápido con estas chingoncitas mamalonas se están pidiendo por ella 100 mil varitos cerrados y viene con placas de hidalgo vean ya por aquí emplacada en estos lugares chingones y pagos al 2020 título y pedimento vean nada más raza que belleza de mamalona les encontré aunque trae el emblema de 250 es una 150 y el cambio más sustancial más importante de una 150 a una 250 sin duda es el motor son los pues lo que tiene no lo que dicen justamente los huevillos para la carga este es cabina sencillita pero está bastante hermosa vean nada más los interiores hija de su que amorcísimo la semana pasada la íbamos a grabar para andamos haciendo justamente carritos ahí está pues el interior les puedo mencionar que es estándar que viene en 8 que viene en full y que viene en nacional que es factura original yo creo que es importantísimo raza mencionar que factura original porque poquitas de estas camionetas nos vamos a encontrar justamente que vienen en factura o que son nacionales no casi todas son gabachas en año 92 y que creen por ella cuánto están pidiendo racita para que ustedes puedan considerarlo 128 mil varitos a tratar estas vienen en caja rápida son motores que nada más vienen en cuatro velocidades vea si ustedes ven por aquí son nada más salieron con cuarta raza entonces pues bueno son camionetas que no están hechas para la velocidad son camionetas que están hechas justamente para la carga para la chamba para el trabajo porque si las hubieran querido para velocidad le hubieran puesto quinta no pero viene nada más en cuarta tablero original raza les iba a grabar esta mamalona pero que creen ya se vendió es nacional es año 92 el motor coyote 508 cilindrotes balanca al piso estándar pero ya se va raza donde vaya que le vaya muy chingón que la disfruten y que se pasen bastante en la mamalona está preciosa la pintura pues la neta está hermosa pero pues bueno va para otros rumbos hasta la próxima mamalona pues bueno razones vamos a dejar este videito de las f-150 ya saben pues bueno troquitas mamalonas troquitas chingonas para todos los gustos niveles y sabores raza cuídense un chingo yo soy canales los quiero de corazón gracias hasta la próxima hoy